empezamos un vídeo más en aventuras en familia jc y aquí tenemos a mi mami de blanco como que ya estamos en con san pedro dijo mi camisita vi la gorra por ahí está en la mesa que esa ni la ocupe no ni la ocupe ahora no le digo que con casco para hacer todo el día pues y ahí tenemos a steven que si no se hace más para ya no lo voy a enfocar ahí tenemos a steven mande saluditos steven para niña de bailar o lo de ellas acuerdas la única que estuvo aquí conviviendo más tiempo con nosotros yo creo que por eso es porque ella convivió aquí con nosotros si le conoció bien el nombre la señora que viene de hoy le dice este cómo se llama le dice la señora y le dice ella yo me llamo rufina le dice ah qué bonito es su nombre le dice pero la señora no se llama así la señora se llama josefina y ahí ya no le dio a la señora que le había mentido al niño le dice no mi amor no me llama así mi nombre es josefina le dice después de que le dice el niño qué bonito nombre cómo llama la señora steven josefina y había un vídeo que ajá eso le contó a la señora qué le contaste la gallina josefina que había una gallina que él vio un vídeo que de una gallina que se llama josefina una gallina que se llama las botas esas miren que chelitas tengo las botas mi gente el puro lobo las tengo porque hoy me metí al charco unas timberla timberla no sé cómo se pronuncia pero bien que steven me los tiene aquí tirados pero bien que estas botas me están jodiendo el pie derecho no sé por qué solo el pie derecho me molestan pero ya me hicieron llaguita ya me rompieron la piel ya pues no vas a poder caminar después y no es de lunes ando así pues no es de lunes me las vengo poniendo pues ya aguanté tres días y ese día te echaron si ese día ando la llaguita porque este como me pasa rozando me la rosa ahí entonces por eso que me molestaron el pie derecho el problema es que solo el derecho al izquierdo nada y este como que muy pero es que no es por socado sino porque los calcetines me quedan hasta abajo entonces no me cubren por eso quería ponerme unos calcetines blancos que tengo ahí largos pero como son blancos la pura mugre me van a ser los que compre para navidad los nais los que compre para navidad dije ahí dejen esos panes que a cenar vamos ya si no, pupusas vamos a comer mi amor ajá después de media hora de video que esta haciendo? después de media hora de chambre haciendo unas ricas y deliciosas pupusitas para la cena no me amorte mucho pan come tenia que? tenia días de querer comer pupusas de queso hechas por mi misma hechas por yo misma dejo lo que esto esta haciendo si dejo lo que eso y el frijol es con me aburre mucho frijol todos los días calme ese malo le da alergia al frijol y el malo como estará malo no ha subido videos de el no ha subido videos del malo yo pensé que iba a hacer videos allá en la usa el ha llegado a trabajarnos el video dice ajá no pero no hubiera hecho algún video un video o un short o algo un video o un short o algo por allí para ver allá como que estas mas gringo mas chele no se aprendiste a hablar ingles o algo para ver donde estas a ver que esta bien ajá no que nada no que nada ahí nos tiene pensando en que esta trabajando y todo eso entonces si les salio queso especial o pura paja me dieron osea aqui es queso especial y el que venden aqui no es especial perdon porque no del mismo es es que hay queso hagan fila hagan fila a los que den like verdad Steven hay queso especial y hay super especial ajá este me imagino que es especial me dijeron queso especial me dijeron 3.85 yo dije dios guardes allá va 3 dólares vale le dije yo que no 3 dólares vale ahi pues 3.50 valia o 3.75 creo que vale ah entonces casi lo mismo viene valiendo si y yo asustado usando mi comadito el kelvin venia ahora para abajo tambien hoy que venia de trabajar yo venia para abajo y me dije nos ir a comer pupusa ahora me dije voy nos en pupusa ahí abajo le digo yo no pues me dice no le digo yo es que nosotros prácticamente nos hemos quedado acostumbrada a las maneras nos hemos acostumbrada a las pupusas del miércoles entonces y como hoy estamos en miércoles hay que hacer pupusa hay que hacer pupusa a acabar hay que beber en cuanto aquí tengo las calcitas para acompañarla porque no vamos a acompañarla con curtido o con calcita curtido no hay porque a mi no me gusta el curtido no y este es mejor comer solo solo con sal solo mojadita la pupusa pues le van a darle unas 20 pupusas con el queso la masa es la que manda ahorita y dejo para mañana si he encontrado Kevin ahora que venia para abajo pues que dije que me preguntó que preguntó por mi bien temprano va a comprar tortillas entonces en la tortillería estaba yo obvio comprando tortillas y este y vi que ayer se bajó del carro creo que de la señor Bernata que le había ahorrado a quitar y entonces le digo yo y Frank le digo yo allá se quedó me creo que él allá va a almorzar y como que se bajó del carro y ahí no más penillas de donde pero yo vi que de ahí se bajó que yo vi mal caminando que a penillas ñaj así como hacen los chambres es que yo no lo vi si se bajó solo que la Catalina le dice va este ya te llevaba la seño hasta allá abajo le dije si le dice por eso digo yo que en el carro la seño venia pero si bien raro porque no ahí no más venia pues tres pasos le digo no más ray entonces ese es el barco que la bichada antes antes había que tiene esa caja gallina como que es loca como que estuviéramos a medio día cantando a medianoche como que a medio día estuviéramos para que estuviera cantando pues si pasaba un bus más a la fortaleza el único bus que pasaba antes aquí bien antes tenía parrilla y cuando pasaba ahí no más como la calle estaba toda fea iba bien despacito el bus la bichada se subía a la parrilla y ahí iban hasta a ver a dónde iban a bajar y yo en este yo en el que me daba ray era el bus que pasaba a las 7 de la mañana cuando iba yo a calderones me quedaba esperando ahí el bus porque pasaba un bus a las 7 de la mañana no se acuerda cuando yo estaba estudiando en calderones pasaba un bus a las 7 de la mañana ajá si cuando usted estaba viejito cuando usted estaba viejito sucedió eso y este yo me subía al bus y le intentaba pagar con una cora porque una cora cobraba y él como nos veía uniformados nos decía que este pasáramos abajo de la máquina o encima primero me decía pasamos abajo de la máquina y yo como le llevo la contraria por arriba pasaba ya después acostumbró y me decía pasas arriba o abajo de la máquina ajá a los estudiantes no les cobraron no daba ray que se sale que se sale la fupusa yo quiero ese yo quiero el cobal y luego eso es como si le paja la lengua a tomar le paja en un gran chambre ya ya dijo mira pues todo el queso se le salió vea no me quedo nada hasta un plato trae y todo el queso para afuera el queso se sale y la gallina que le agarra porque usted como que es loca después de que puso huevos en todas las vecinas que se murió el gallito y por qué se murió el gallo mejor no diga mire hombre que pupusota mami se antoja hable mañana para el desayuno tal vez quedan unas dos voy a llevar si es que no me la devan ahora todas ahora que me lleve el almuerzo sentir mejor fíjese esa gran caminada para ojo tayuca y como ya me acostumbré a estar comiendo comida helada no que me dije Kevin no hombre me dije yo mejor voy a bajar me dije ya estoy aburrido comer comida helada me dije y yo que la hace bastante estuve trabajando en el cocalito y comía comida helada y yo que hace poco estuve aquí abajo y solo así solo comida helada ni el patrón quiso bajar aquí donde la carmencita compró porque la carmencita les vende comida ah les vende pues entonces dijo no hombre yo no quiero ir hasta la casa dijo gran caminada hasta perro dijo está lejos está lejos casi en Santa Marta están y yo doy como 30 vueltas al día solo así de arriba para abajo solo así es más el tiempo pareciera que estas trabajando en el helado le digo ya Kevin ayer este de tal y tal ahora voy a llegar arriba tal y tal ahora voy a llegar otra vez aquí abajo y tal y tal ahora voy a regresar otra vez para arriba le digo yo hasta el tiempo ya habia contado de cuanto tiempo me voy a desperdiciar allí pero como estas siguiendo en el trabajo te gusta hasta estar trabajando rápido ahorita esta suave porque como no estamos haciendo mucho trabajo mucho movimiento porque ahorita solo estamos cortando hierro haciendo cosas de hierro y así coronas y columnas y ahora estuvo un poco más pesado porque como un hoyo de como de como de 5 metros entonces ahí ni brisa llega el puro vapor se siente estuvimos limpiando entonces ahora estuvo un poco más complicado y ya después los días a ver como están así que les voy a ir contando el procedimiento poco a poco bien rico así que yo me voy a ir despidiendo en este video porque yo quiero comer también una de pupusita así que saluditos y bendiciones para todos gracias por apoyarnos siempre gracias por apoyarnos siempre